¿Qué pasa chavales? Pues aquí estamos, que venimos de la ITV porque ya le tocaba a la sendita septiembre de 2022 me quedaban 6 días o por ahí y he dicho, bueno, más o menos una semana digo, pues ya voy a ir y la paso porque no quiero andar por ahí sin tener la revisión pasada pues ya que no mola, ¿no? hay que llevar todo en orden, bueno, pues nada, hemos llevado la sendita hemos llevado la sendita ITV, ahora ya como sabéis con el escape original, que ya me hice con él en la anterior revisión ya me lo dijeron, que el escape ese hacía mucho ruido, me la pasaron pero bueno, pero haciéndome un poco el favor y ahora la he llevado con el escape de origen y bueno, vamos a apartarnos un poco me han echado la bronca chavales, me han echado la bronca en la ITV porque lógicamente, a ver, al no llevar el marcador como veis yo no llevo el marcador y el claxon igual me han dicho que me han dicho que hay que ponerle el marcador y el claxon a ver, voy a poner aquí en el line, me han dicho que hay que ponerle el marcador y el claxon así que nos vamos a ir para casa a ponerle la pegatina si ha pasado chavales, a la primera no, pero hay que ponerle era un colega mío era un colega mío desde aquí te mando un saludo pero pero aún así nos han echado la bronca chavales porque hay que el marcador tiene que llevar por el registro de los kilómetros y que no lleva pito así que en estos dos años que tenemos ahora de ITV pues ya para la siguiente le vamos a buscar un marcador a ver qué tipo de marcador encontramos si uno de estos que va en un tornillo de aquí puesto o consigo uno de origen que va aquí anclado así y el claxon como yo no tengo veis esta piña de aquí como yo no tengo este botón es del motor de arranque pues aquí es para arrancar pero claro esta moto no tiene ni siquiera el motor de arrancar esta moto se arranca con la pata entonces lo voy a poner aquí en estos cables de aquí si es que los tiene el ramal este que me imagino que sí no sé a dónde saldrán habrá que mirar un poquito para ponerlo aquí y ponerle un claxon ahí de cualquier moto de estos universales y ya está pero para la próxima y la el neumático de atrás el neumático de atrás cuando ¿sabéis qué voy a hacer? además ahora según llega a la casa le voy a poner las ruedas supermotard ya los siguientes vídeos las vamos a sacar con las ruedas de supermotard y a estas ya para la próxima revisión antes de montarlas le voy a poner el neumático de atrás nuevo porque está ya ese neumático está ya aparte me han dicho que no es de las medidas que tiene que ser está ya está hecho polvo así que lo vamos a cambiar y pues bueno ahora nos vamos a ir dando una vueltecita vamos a comprobar que llevo aquí toda la historia y no me falta nada ni nada bueno a ver esta pegatina que esta pegatina hay que ponerla cuando lleguemos y y qué más pues no sé está todo ahí bueno nos vamos a ir ¿esto qué le pasa a esto? nos vamos a ir dando una vueltecita por la carretera tranquilamente y ya está chicos ITV tenemos ITV qué tranquilidad qué felicidad ir con todo en orden yo ya tuve mi época de ya tuve mi época de ir que ya que no me voy a meter hombre la gente no se acuerda de que los ciclomotores deben de ir por el arcén parece que se nos olvida que soy consciente de lo que hago hombre pues eso que ya tuve mi época de ir va todo manga por hombro como aquel que dice yo antiguamente no respetaba ni una ley iba así sin el seguro sin la ITV sin papeles de nada pero eso lo haces cuando cuando eres joven a ver joven pues eso un crío un chaval ¿no? todos tenemos nuestra época mala pero por suerte no me ha pasado nada no he tenido ningún problema porque dentro de de ir sin la documentación en regla tampoco me he metido en problemas por así decirlo ni he ido por zonas muy concurridas ni historias de esas que no se debe hacer no lo hagáis no lo hagáis porque podéis tener suerte y que no os pase nada o podéis tener máserte y que acabéis pagando pero bien pero bueno yo lo he hecho no por falta de ganas ni por gamberrería yo cuando lo he hecho ha sido por falta de pasta pero bueno si podéis hacer las cosas a pie de hacer las pie y si no no las hagáis es mejor por lo menos no voy a ser yo quien os recomienda ir por ahí sin la sin la documentación en orden pues bueno ahora le tengo que cambiar también el quitarrastre pero bueno la verdad es que eso como ha pasado la ITV tampoco es que me hurja mucho cuando cuando vea yo que tengo así una semana un poco libre pues me voy para el taller o lo que sea o lo pido por internet y se lo se lo montaré nuevo más que nada por el kit de rastre se lo quiero cambiar por seguridad porque no quiero que se me salga la cadera por ahí ya le puse ayer ayer le puse la guía de la cadera eso por ahí debajo de donde va el plato de atrás que es para que para que no se salga la cadena pues le puse una que tenía por ahí no es la de origen pero bueno por lo menos para que no para que no se me salga la cadera por ahí y me mate pues está bien de todas maneras con lo que corre esta moto tampoco creo yo que me vaya a matar pero bueno una talega si os podéis pegar independientemente antes de que vayáis a 80 o por ahí o a 70 ya es una talega y la cadena ya sí, ya le viene tocando le viene tocando porque ya está como un poquito estirada le tiras de atrás de donde el plato y se le ve los dientes del plato están así como un poco torcidos y ya muy muy despicho ya se los tengo de cambiar ya lo veis si es que aunque digáis a lo mejor que no que es que va despacio que pero si es que voy en sexta ahora mismo y esto es lo que es tampoco es un avión además no la voy a estrujar mucho porque estoy gastando ahora mismo un aceite que es una mierda básicamente lo tenía por ahí tenía que gastarlo y lo estoy gastando pero ya ya lo he gastado prácticamente le voy a comprar el aceite aceite motul del bueno y ya con ese sí que le vamos a hacer la prueba de de cuánto corre con el escape de origen pero claro para eso tenéis que suscribiros al canal chavales darle un me gusta y activar la campanita para que os llegue la notificación porque hay veces que no que el youtube no avisa si no tienes la campana no te avisa así que nada chavales de momento esto va a ser todo por el vídeo sacaré más vídeos ahora en estos días se vienen más vídeos porque porque tengo que grabar más vídeos vamos a grabar poniéndole las ruedas super motar y en verdad tampoco tengo así nada planeado pero grabaremos así días sobre la marcha intentaremos hacer algo medio divertido o ir a algún sitio chulo y grabo así que nada chavales pues bueno el vídeo ahora lo voy a cortar por aquí que estamos en la parte más estamos en la parte más alta del camino que del camino de vuelta a casa así que con esta pista hace un día hoy de lujo porque no hace ni calor ni frío voy estupendamente ya lo veis las pistas bueno chavales vamos a ir cortando por aquí que tampoco os quiero dar el tostón espero que os haya parecido interesante y no os hayáis aburrido nada ya lo sabéis le vamos a poner las ruedas de super motar y y vamos a hacer más rupillas por ahí y lo que lo que surja y lo que lo que tengáis ideas que queráis que grabe oye pues graba esto podría grabar no sé qué decídmelo en los comentarios y si me parece buena idea nos vamos y grabamos así que chavales nos vemos en el próximo vídeo venga adiós que contento con la ITV eh chavales chavales